Hoy nos adentraremos en el increíble mundo de la filosofía chapérez. Simples y sencillas reglas que puedes adoptar para ser más feliz. No hagas caso a nadie que no te traiga comida. En la vida chapérez, si alguien no te ofrece comida, no merece tu atención. Así de simple. La dormición es la respuesta a todos los problemas. Tienes un dilema, una preocupación, la dormición es la solución. Usa tus encantos para conseguir lo que quieras. Una mirada tierna y unos cuantos ladridos pueden abrir muchas puertas. Y la taz de comida también. Según la filosofía chapérez, el baño es opcional. Sí, así es. En nuestro mundo el baño es más una sugerencia que una regla. ¿Y por qué debería ser de otra manera cuando puedes disfrutar del distintivo aroma pupis rabanil hombres número 5? Que la madre naturaleza te brinda. ¿Te sientes feliz? Simplemente deslízate por el suelo con alegría. No hay mejor manera de expresar tu felicidad que dando unos cuantos giros. Luego te preocupas por la rascación. En la filosofía chapérez entendemos que el amor se demuestra de muchas maneras. Incluyendo invadir el espacio perronal de quienes te rodean. Y tenemos una premisa mucho muy importante. Molestar a quienes más quieres es una demostración de amor. Estén atentos para la segunda parte donde exploraremos aún más las peculiaridades de la filosofía chapérez. Síguenos.